siguiente siguiendo con otro vídeo y voy a cambiar estos foquitos como ven ya le cambié el otro del lado de acá en negro tengo el otro de este lado izquierdo lado del chofer ahora les explico cómo va esto montado sacar esto primero si pueden ver por ahí hay que sacar los tornillos de este tornillo que está aquí no sé si pueden verlo ahí este clic lo hunden aquí al lado aquí al ladito y ahí sale ahí está sacan el flow de aquí déjeme no sé es un poco más es un poco incómodo es un poco incómodo ah 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 esto hay que sacarlo aquí porque vamos a usar esta parte la vamos a usar ah vamos a sacar la bombillita hay que sacársela entonces este cable este que está aquí va donde va puesta la bombillita pero hay que saber si es el rojo que es positivo y negativo que es la pues la señal cuando la señal tira la orden cuando tú le das al a la combinación de ella para poner las señales fácil aquí presentan aquí más o menos como va el flow el flow va aquí así aquí está el cable negro que es negativo y este color es gris y el va así puesto quiere eso decir que el flow que es positivo va para acá porque el gris queda para acá y el negro positivo también negativo queda para el otro lado y el va puesto así de esta manera así entonces el rojo quedaría para aquí de este lado así quedaría se pone aquí así aquí entonces se acomoda esto mismo en el foquito se va acomodando ahí con con cuidadito sin doblarlo tan exageradamente y de la vuelta entonces este cable va puesto a los positivos de la señal del foquito aquí amarillo como ves que este es la que da la señal para que pueda prender este este va conectado este rojo va conectado al plot de la señal de aquí arriba para que pueda prender y dar la señal ahora le explico no quiero dar pausa no quiero dar pausa sin dar pausa este video vamos a ver espero no sea muy largo ponemos el plot aquí donde va a ver está un poquito corto son cortos estos cables vamos a ver ahí está ya está puesto este cable lo vamos a pasar por aquí a ver si están viendo bien por este lado de aquí pasamos por aquí pasamos por aquí metemos la mano por aquí adentro a ver si puedo agarrar por acá a ver si lo tengo aquí ok y agarré estoy agarrando el cable con calmito lo ponemos ahí encajamos donde va ya está encajado como ven ya está puesto el foco ahora vamos para aquí este es el cable este es el conector de la luz de la señal ven aquí que ya lo desconecté y aquí donde va la bombilla de las señales este foco este de arriba entonces si no saben cuál es cuál pues es fácil se consiguen un probador cualquiera no tiene que ser este vamos a poner el switch allá adentro y vamos a dar la señal de la izquierda y a ver cuál de los dos es que está dando la señal y el que dé el positivo de la señal ahí es donde va el cable rojo y a ver si aquí este es el negro color este no es vamos al otro lado no sé si pueden ver la lucecita ahí palpadeando ahí ahí va puesto el cable rojo va puesto al gris aquí ahora ahora estos foquitos traen un conector para pinchar el cable así puedo abrirlo que iban aquí van puesto el cable gris y el rojo vamos a abrirlo vamos a abrirlo voy a quitarme este guante porque es un poquito cómodo con guante vamos a abrir un poco esto para poder meter los cables bien perdón que es un poco largo el video más de 5 minutos siempre trato de no pasarme de 10 o 12 minutos en los videos pero no estoy pausando para que puedan verlo aquí vamos a agarrar el rojo con el gris pasamos esto aquí vamos a pasarle el rojo primero el que quieran el que quieran pero en este caso vamos a pasar el rojo primero agarramos el gris agarramos el gris aquí están los dos adentro el pedacito este de metal que es el que va a pinchar los cables metemos el huequito donde va recuerden pasamos el rojo y el gris bueno en este carro vamos ahora con el malicate para el sal el vamos a ver vamos a ver a ver voy a pegar un poquito el cable ahí voy a sacar el cable este negro que está molestando un poquito para echarlo para el lado ahora vamos a ver si está pasando la señal para rojo una vez que ya esté eso se corta pegadito aquí con las pinzas se pone la señal aquí pero déjeme ver si está pasando, si hizo buen contacto y está pasando la corriente para rojo vamos a ver si está bien conectado no sé si pueden ver ahí está ahí está y ya el foquito está trabajando no sé si pueden verlo ahí lo que falta es conectar ese cortarle el cable aquí rojo, cortarlo pegadito bien nice y poner el plug para que prenda también la señal de frente tanto como la de la que montamos vamos a hacer eso vamos a cortar el cable tratando de avanzar no vamos a ver que el vidrio es tan largo ok, ahí vamos a ponerle para atrás el conector y probar que prendan las dos que prendan tanto esta como la del lado por ejemplo esto está seguro aquí vamos a ver si puedo conectar el plug, es un poco incómodo esto vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si ahora con este vamos a ver si los dos por el menos oye mi gente en un segundo aquí pasó algo ok está haciendo buen contacto digo que hay que chequearlo bien con contacto estas cositas de roja que trae no son muy buenas que digamos para eso aplastarlo un poquito más parece como quien dice esto casi no estoy editando siempre esto pasa en la vida real cosas que uno monta que hay que volverlas a sacar ahí mi gente mira no estaba haciendo buen contacto había que aplastarle un poquito más el clip rojo ese que trae la foquita pues mi gente aquí los dejo con este video y hasta la próxima se me cuidan bye que los bendiga y y y y y y y y